Estamos aquí en un nuevo video y nos encontramos pues con lo que sería Clash Royale, ¿no? Como siempre, quiero comentarles un video cortito, además, quiero comentarles de que me creé un canal que se llama Team Aguacate, que pues la verdad el nombre me encantó mucho, era para que se unieran por si se quieren unir, también quiero comentarles de que estoy ahorrando así cofres, voy agarrando cofres para en un futuro video abrirlos y a ver si me sale pues una carta legendaria que creo que me saliera, o esto, o esto, porque, bueno esto ya que salga, porque si se recuerdan me lo grabé en el cofre legendario, pero pues no lo grabé, no lo grabé porque se me, un amigo mío me lo abrió el cofre y le dejé lo grabé, pero ya, voy agarrando cofres por la misma ocasión, este se los voy a grabar, se los prometo, también que no estaba subiendo videos porque estaba en semana de estudios, pero ya acabo de terminar, aparte, acá en Estados Unidos, como yo estoy acá, voy a salir el jueves de vacaciones y ya voy a tener más tiempo de subir videos, y no me dejaron tarea, bueno, nadie le dejan ahí, bueno, bueno, eso es todo, espero que les haya gustado el video y ya saben que se pueden venir mi clan si quieren irse, y pues apenas somos 7 personas, y ya, pues para que se llenen, de hecho estaba aquí comentando con mis amigos, y pues ya, espero que les haya gustado el video, y saben que me pueden pedir con un like, suscríbanse al canal si todavía no lo están, y nos vemos hasta el siguiente video, adiós.